Bueno, diputado, como usted, bueno, habitualmente no llega al inicio de la tabla, no ha podido escuchar cuáles han sido las justificaciones que hemos entregado respecto del ordenamiento de la tabla, que ha sido permanentemente un acuerdo además de esta comisión. Dos cosas, una de forma y una de fondo, y la de forma en este caso no me parece menor. Yo no quisiera dejar pasar que, me parece, Presidenta, que señalarle a un diputado que una razón para inhabilitarlo de la posibilidad de hacer una petición es la hora de llegada a la comisión, a mí no me parece adecuado, no me parece respetuoso, y yo no quisiera que eso se convirtiera en algo que se deja pasar simplemente, porque independientemente, incluso que hasta al afectado no le parezca agresivo, a mí sí me lo parece y me parece lesivo de la dignidad parlamentaria que tenemos todos, por igual. Daría pie, por ejemplo, para que pudiéramos comenzar a decir que la Presidenta de la Comisión no ha asistido en alguno de los márgenes de la comisión a por lo menos nueve sesiones, según mi cuenta, particularmente cuando ofició de rostro de la prueba, en que se ausentó en varias oportunidades, y también lo ha hecho antes de eso y después de eso, pero con mayor asiduidad en ese período. Eso respecto de forma, Presidenta, yo creo que es importante que nos tratemos bien.